Hasta la ultima gota. Si pasas por cocales y no te tomas un coco, no pasaste por cocales. Los invitamos a que pasen por un coquito. He descubierto que el coco es muy saludable. Es mejor que tomarte una coca. Mejor que un vaso de agua. Es mejor. El día de hoy estamos aquí con la familia de la Odal. Allá, están escondidas. Les traemos una sorpresa. Acérquense. Yo quiero mostrar algo. Tatiana me dijo que tomara esto. Y yo le pregunté que qué era. Y me dijo que es para hacer panqueques. Entonces acá, mira, trae las cuatro divisiones como para cuatro panqueques. Se le echa margarina, la harina y todo. La mezcla, por decirlo así. Y yo pienso que cómo se conoce. Es así. No, 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 no. Así, así. Y se tapa. Exacto. Y se deja ahí unos tres, cuatro minutos. Y luego ya se destaca. Entonces esto se pone abajo. ¿Dónde está la cruva? Sí. Sí, sí, merci. Eso te lo puedes llevar con tu familia y hacerles ahí. Sí, la que me regaló Amy. Allá la utilicé con ellos. Les gustó. Y ahí te salen cuatro, en dos tandas. Así que muchísimas gracias Tatiana por este detallazo. La calidad. Gracias. Bueno, pues entonces nosotros venimos con algo especial acá. Para donde Odalis. Vamos a ver aquí a Odalis. ¿Cómo está Odalis? Buenas tardes. Primeramente. ¿Qué tal? Pues mero Dios va bien. Gracias a Dios feliz. Sí. ¿Y el bebé? También. Ahí está. ¿No se ha enfermado? No, gracias a Dios no. Qué bueno. Gracias a Dios no. Hola Antonio. Hola precioso. Ay. Ya. Ya. Ya la estrenó ya. Es que se le mira un temblante diferente. Capaz que tenga él. Hola. Hola precioso. Hola bebé. Ay, ya tiene sus dientes. ¿Quién se los vio? ¿Sabe quién se los vio? No sé quién se los vio. No sé quién se los vio. No sé quién se los vio. La lluvia nos azota. Y entonces Milton. El día de hoy queremos entregarte este paquete. Mira. Qué belleza. Muchas gracias. Ajá. Sería bueno que lo destaparas. Ahí estaba. Que lo destapó. Que lo destapó. Y que lo miren las personas. Lo que traemos el día de hoy para ustedes. ¿Oíste? Con permiso. Te voy a ayudar a destaparlo. Echarle chute. Ya viene la lluvia muchachas. Ya, 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 ya. Ya viene. Vamos a tratar de entregarlo así. Antes de que nos caiga el agua. Vamos, vamos Milton. Agárrelo ahí. Quítelo. Que le agarren el niño ahí. Ahí está. Hoy la Odalis va a sorprenderse de todo lo que viene ahí. No lo han destapado pero hoy había algo. Entonces Odalis y Milton. Acérquese. Agarren ahí lo que les vino. Muestren. Muestren aquí a la cámara para que vean. Esto viene de parte de Tatiana. Tatiana. ¿Para Milton? No. No es para la Odalis. No es para mujer. No es para mujer. No es para la Odalis. Para la Odalis. Vaya Odalis. Agárrese Milton porque hoy sí. Vaya Odalis. No tenía pantalón. Hoy sí tiene pantalón. Hoy sí va a tener pantalón. Ala, qué chulada de belleza. Ahí se los pone Odalis. No lo vaya a guardar ni lo vaya. ¿Te pones pantalones Odalis? Es que a los Odalis ahora los habíamos visto con baldes. Bien. Se pone short y pantalón. Ah, excelente. Es bonito variar. Sí. En la forma de vestir. En el centro salió el bebé lo va a estrenar de plano. Milton, mira también. Ajá. ¿Sí fue? Ahí los dos vayan mostrando. Ahí los dos se agarra. Ala, miren esa chumpa. Va para Milton. No, para la Odalis. Para la Odalis. No, siempre que es para la Odalis. Para la Odalis. A mí no me queda. ¿No fue? A la Odalis, sí. Ajá. Muy bonita. Desde Estados Unidos se las envían, chicos. A la Odalis. ¿Cuánto se queda? ¿Cuánto? Ajá. Sí, le queda. ¿Es un vestido? ¿Un vestido es? Sí, es un vestido. Sí, sí, es un vestido. ¿Se va a poner una venda que se va a publicar? Para ir al trabajo. Vaya, Milton, mire. Ay, calor. Cuando viene uno del trabajo. Ajá. Para refrescarse uno un poco. Ay, ay, ay. ¡Vaya! No le puedo hacer de perro. No le hagas que baja la granja. ¿Eso es para Milton? Para Milton. ¿El gato? ¿Es el gato? ¿Es el gato? ¡Muéstrenlo! Es el gato. ¡Dime caballo! El gato con botas. Me va a morder. Pásese para este lado, mire, porque ahí no se ve. Sí le quedó, ¿no? Ah, sí. Y a la Dali le quedan bien los vestidos, ¿verdad? Es que su cuerpo es bien tallado. ¡Voy, chica, Dali! Quien te mira. ¡Eso, Dali! ¿A la medida? Exacto. A la medida. Y qué bueno, porque a ella le gusta usar vestidos así. Sí. Ella es bastante de vestidos. Y esa ropa no tan fácil la consigue acá. No, pues. Y se consigue caro. Cara. Es de Estados Unidos, ¿no, Alice? Sí. En una caja la enviaron. ¡Ah, la gran vestido! Es que a ella la han visto bastante con vestidos los suscriptores. Sí. ¡Puchica! ¡Qué belleza! Así como ese vestido para vender tortillitas. Mira, bien tapadito. Miren esa faldita. Yo tenía una así, ¿ve? Sí. ¿Y el mildo te la quemó? Es que mira, solo de... ¡No! Mira, pues. Solo de súper. Solo de bajar ahí, ¿ve? Ajá. Es que no me entienden más. No, lo van a tomar a mal, mejor no. Sí. Va a detracto. ¿Es vestido? Vestido, pero solo de agar. Ajá, de acá. Solo prensado te queda ahí. Mira, Milton. Calía la ropa. Sí, cae un... ¡Hala! Es solo para la bala, ¿sí? En este. Ajá, tal vez en esta próxima viene para Milton. Baja, mira. ¡Oh, chica! ¡Qué guapa! Se va a ver su mujer, usted. Sí. Cabal para la noche. Esta blusita está bien bonita. Para cuando salga ahí al pueblo, ¿ve? Con el nene. Yo ahorita el 21 de esta casita, ya. De los seis meses. Blusas en muy buen estado y bien bonitas. Falda. ¡Ah, blusa! Otra blusa. ¡Oh, chica, Udalis! ¡Qué bendición! ¡Va, si se va a caer! Es para Milton. Está bien bonito. Vaya, mire Milton, ya vio. No viene solo para mí. Para mí, él también ya vio. ¡Ja, ja, ja! Bueno, mamá, que llovía, no me lo encontré. ¿Va que sí? Sí. Otro suéter. Entonces. Mira, fíjate que este dice especialmente para Oralis, mira. Entonces, lo vamos a quitar, eso es lo que viene. Bien envuelto. Bien envuelto. Súper envuelto. Pero mientras tanto, le vamos a decir a Milton que... Ahora le toca a Milton. Este paquete ya está abierto, solo que él lo muestre ahí las cosas que le enviaron. ¡Vaya, Milton! Están bien bonitos. Son gorros para fríos. Póngaselo, le di una vez ahí, ve. Está bien bonito. Yo tengo uno así. Prepara todo. Bien, suave. ¡Qué bendición en calzonetas! Entre más lucha uno, más le bendice Dios. ¿Y avión? A mí está bien sudado ando de lucha. Hoy sí, trabajando con toda la actitud. Sí. La viento ahí. Es increíble. Bien bonito. Siga sacando, siga sacando. Esta es una pantaloneta. Subile el volumen a tu voz. Para que te escuche a las personas. Ya vio, ahí puede guardar algo. Son especiales. Sí. Una pantaloneta bien bonita. Para cuando uno viene acalorizado. O sea, la tela es bien fresca, ¿verdad, mamita? Sí. Son bien bonitas. Y hasta el lado que tú traes, por si no me queda. Sí, pues. Para jalarle. Para jalarle. Sí. Ya, de aquí son carísimas. Sí, hay poco aquí, no hay cerca. Se consigue en la paca, porque yo he visto, pero son caras. Sí, no, es que esta es bien especial la tela, ¿ve? Sí. Bien buena. Va. ¿Vas a ver qué tenemos por aquí? Uy. 15. Miren esta belleza. Ah, 45. 45 y 2, ¿verdad? 45 cuadrados. Cabalito. Cabalito le queda. ¿Vos a ver? Solo por encima, solo por encima. Solo por encima. ¿Qué estás descubriendo ahí? No sé, ¿qué es esto? Digo que es como una manga. Un pasapasamontañas. Es un pasapasamontañas. Sí, un pasapasamontañas, así es. Ajá. La medida. Ponételo, ponételo, Milton. Esto tendría que quedar aquí, ¿ve? Solo los ojos. Ajá, solo los ojos. Es por si... Por si viajas en moto. Mira. No, pero ponete el... No, no, ahí está, ahí está, ahí está. Esto es lo demás que ponen a la nariz, ¿eh? O chalio, tal vez es para eso del COVID también. Ajá. Pero como andan protegidos así, mira. Mira. Cuando los que trabajan en el cañal, ellos se ponen... Y lentes. ¿Verdad? ¿La que sí? O en la moto. Sí. Para el frío le ayuda bastante. Que mi papá hacía de esos. Ahí, dejátela. Dejátela. Siga sacando. Mira, Milton. Belleza, ¿verdad? Solo. Todo en buen estado. Todo, todo. Así es el tan nuevo. ¿Huelen o está nuevo? Sí. Huele a nuevo. Huele a nuevo. De hecho, el material es bien fresco. Sí. Es bien fresco. Quitando mejor. Ya no se le escucha. Ya no se le escucha nada. Mira, para ir a seguir aplanando el terreno, doña Melissa. Sí, en el sol, ¿verdad? Todo está bien bonito. Bonitas cosas envió, ¿eh? Esto es para protegerte del sol. Y la tela es bien fresca para trabajar. Son finas. Ajá. Muy bonitas las cosas que envió. Muchas gracias, Tatiana, por ayudar aquí a esta familia. Vea. Muy, muy bonita toda la ropa que le envió aquí a Milton. Y no solo a Milton, ¿verdad? Sino a las otras familias que ustedes. Ve pantalón para Milton. Ya vieron. No, ese es de hombre. Ah, para Milton. No, ese es de hombre. No, 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 no ¡Gracias!